El tercer partido de Liga que habéis ganado, ¿cuál es tu lectura del partido? Bueno, creo que hemos salido bien, concentrados. Ellos en el segundo cuarto han tenido momentos que han estado muy agresivos en defensa, nos han puesto un poco en problemas, pero ahí hemos aguentado, hemos cogido una diferencia importante, y luego en el tercer cuarto con el acierto sobre todo de Rafa nos ha permitido coger una diferencia que ha sido definitiva para el partido. Como dices, en el último cuarto el estudiante se ha atacado y parecía que iban a lograr el empate, ¿cuál crees que ha sido lo que os ha faltado? Bueno, creo que es normal, es relativamente normal que un equipo que viene de perder dos partidos, que en casa estaba poniendo defensa, pues tenga ese impulso, esa reacción, y nosotros ahí quizá nos hacía un momento un poco relajados, y siempre es difícil cuando te pasa eso, pero bueno, al final hemos mantenido la calma y hemos ganado un partido importante, en una cancha difícil, y bueno, seguimos ganando partidos, que es lo que todos queremos. ¿Cuál crees que ha sido la clave para diferenciadores del marcador? Bueno, creo que nuestra salida ha sido muy buena en defensa, hemos colapsado bien su manera fácil de anotar que tienen a veces, y luego hemos tenido paciencia en ataque para buscar las mejores opciones, así hemos conseguido ventaja, y sí, luego su último cuarto quizá ha sido el linar del partido, pero creo que hay que olvidarlo y final para adelante. Bueno, yo creo que ha sido un partido bastante complicado, no hemos hecho un buen arranque en la primera parte, y sobre todo en el tercer cuarto, ha sido lo que nos ha lastrado durante todo el partido, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo, hay que quedarse con el último cuarto, la verdad que la oficina hasta hoy es que se ha empujado a ese resultado en la final, y a acabar el partido con buenas sensaciones, hay que agradecerse y dedicarse a ellos, pero bueno, espero que le podamos dedicar con victorias y seguir por la línea en el último cuarto. ¿Qué crees que ha faltado para alcanzar al Valencia? Porque había estado a punto en el último momento. Bueno, yo creo que eso, que no podemos esperar a estar 25 puntos abajo para ponernos a defender, hay que estar desde el primer segundo y tirar para adelante, es lo que hay, hay que defender, hay que exportarse desde el primer minuto hasta el último. No hay que ir de arriba a abajo y tener esos archivajos que tenemos. Bueno, hemos empezado bien desde el principio, cuando no es serio, aceptando bastante mi defensa, y bueno, el descanso con 15 puntos de ventaja ha sido importante para nosotros, pero bueno, en la segunda parte creo que hemos montado contra el partido. ¿Cuál crees que ha sido el gran acierto para lograr la victoria en este partido? Bueno, como les he dicho, hemos jugado bastante agresivo desde el principio, en el ataque hemos jugado con paciencia, buscando las buenas opciones, y bueno, desde la buena defensa hemos podido ser capaz de correr, en el último cuarto de estudiantes ha contraatacado mucho, ¿crees que podrían lograr el empate? ¿Cuál crees que ha sido vuestro error? Bueno, creo que hemos visto que ya nos quedaba otra que ir todos hacia arriba, que funcionar en toda la cancha, y a partir de ahí el público también nos ha ayudado mucho, nos ha apoyado, y el equipo pues bueno, se lo ha creído un poco, ¿no? Hemos estado un poquito más afectados en tiros exteriores, y el equipo se ha venido un poco arriba, creo que es un poco la línea que tenemos que, o la línea con la que nos tenemos que quedar, sin volverse locos de funcionar todo el campo los 40 minutos, pero sí ser mucho más agresivos, y a partir de ahí el equipo yo creo que va a ir para arriba. Vuestro entrenador decía en una entrevista que teníais un deber con vuestra afición, ¿creéis que habéis cumplido con ese deber según el partido que habéis tenido hoy, o creéis que habéis decepcionado un poco a la afición? No, yo creo que no hemos cumplido para nada, ¿no? La afición lo que quiere hacer es disfrutar con el equipo, ganar, ver buenas jugadas, pasárselo bien, y hoy no hemos conseguido lo más importante que es la victoria, ¿no? A partir de ahí hemos puesto todo lo que teníamos, sobre todo la segunda parte, y gracias a ellos también que nos han ayudado, pero creo que estamos todavía muy en deuda con su afición, y esperemos que a la hora de la temporada podamos agotarnos. ¿Y para acabar algo positivo para el próximo partido? No, la reacción del equipo, ¿no? El primer día quizás nos vinimos muy abajo, hoy el equipo ha seguido peleando en una situación complicada, con el favor del equipo, y bueno, pues creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? A partir de ahí creo que el equipo ha mejorado, está mejorando cada día, pero necesitamos hacer un partido redondo, un partido completo, para conseguir una victoria y darnos un poco esta presencia. Vale, muchas gracias.